Hay un tema, señores Tendencia, que pertenece al departamento de Farándula y es el tema de Joseph Weiss, el presidente de espectáculos públicos que fue cancelado por Milagro Germán. Este tema, la Farándula, ha sido la comidilla porque involucra a figuras como Amelia Alcántara, Lumi Corporan, Santiago Matías. Vemos ahora que Amelia Alcántara supuestamente la cancelaron de Fogarate Radio, pero entonces vemos que ya volvió y se está haciendo un espectáculo con esto. Vimos un enfrentamiento de Santiago Matías que insultaba a Joseph Weiss de espectáculos públicos. Todo esto es material de Farándula. Ahora, lo que hay detrás de esto, el origen de este conflicto es un origen político y ese es el tema que nos toca aquí a nosotros en La Quinta Pata. ¿Qué es lo que hay detrás de este tema de Farándula? Vamos a descubrir los otros actores que son políticos y Mario Herrera no tiene todos los detalles. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, mira. Información. Luego del conflicto por la suspensión de uno de los programas a los foques, radio y show, a los foques media, la compañía. El programa Sin Filtro lo suspendieron, ¿no? Sí, suspendieron el Sin Filtro, radio y show, el director de espectáculos públicos, que es una dirección adscrita al Ministerio de Cultura. Santiago parece que hizo uno de los berriches que acostumbra a hacer públicamente y les reclamó a este señor. Les reclamó en el sentido de que habían hablado previamente al respecto, como un llamado de atención. Y habían acordado que sí, que estuvo mal, que eso se va a correr y tal. Y luego el director lo sorprende con la suspensión del programa. Santiago se siente indignado y dice, concha, es un abuso porque si tú me llamas y me llamas la atención y quedamos de acuerdo que sí, que lo vamos a hacer y yo empiezo a tomar medidas internas y luego tú me sorprendes con la suspensión, me utilizaste de tonto, te burlaste en mi cara. Pero hasta ahí, es un reclamo legítimo, Santiago lo reclamó en su forma, en YouTube, lo dijo de todo. Pero para mí lo trascendental no es eso, sino que ese conflicto se une con otro tema y es el tema de Amelia Alcántara, que le habían entregado un certificado como locutora y este señor, Joseph Weiss, sí, critica a espectáculos públicos por esto. Ah, no, Joseph Weiss es el director de espectáculos públicos. No, 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 el Wadi. Wadi Jaques. Ah, el artista, el escenógrafo, teatrista. No, 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 dramaturgo. Dramaturgo, sí. Sí, director teatral. Director de cine. Es uno de los artistas más completos que tenemos en la República Dominicana. Criticó a espectáculos públicos por esta decisión de darle ese certificado a Amelia Alcántara. Yo, que me llega una información al respecto, política, en el argol de la información que me pasa me doy cuenta que la certificación que entregaron a Amelia no fue porque ella cursó locución, sino porque tiene, aparentemente hay un protocolo interno dentro de espectáculos públicos de la asociación de locutores, de que la persona, aparte de hacer el curso, para ser locutor, si tiene cinco años trabajando en los medios. Antigüedad. Por antigüedad, se entiende que usted ya se puede evidenciar. Por oficio. Y por oficio. Por oficio, más bien. Convirtió en locutor. Que aprendió en el camino. Bien, en el camino. Y así fue que le dieron la certificación. Lo cual le da pie, quizá, a que entienda Wadi que tiene razón al criticar eso. Que yo no recuerdo haberlo visto criticando eso de otras personas que no sea de un comunicador del género urbano. Ahí hay un sesgo. Pero independientemente de esa información que tengo, la siguiente. El señor de espectáculo público, cuando su pedia sin filtro, que Santiago evidentemente ha patrinado por la alcaldesa del Instituto Nacional, Carolina Mejía, él la apoya y apoya al PRM por esa vía, inclusive apoyó al presidente Binader, no solamente le reclamó al presidente Binader públicamente, de que miren, ahora como me están maltratando, yo que lo apoyé a llegar. Sino que evidentemente, al parecer, contactó a su madrina. Están haciendo esto en el gobierno que yo apoyé. No, pero que Santiago. Sí, está bien, lo hicieron mal. Pero yo iba a tomar las sanciones internas correspondientes. Hablaron conmigo para eso. Y es la primera infracción. Yo no quiero apelarlo, pero ayúdenme con eso. No me saquen del aire por cinco días. Es su pérdida. Millonaria. Oye, para mí, correcto. No, se está manejando el asunto. Entonces, luego de eso es que le dan el certificado a Amelia. Entonces, dice, no, pero aquí hay una vaina en contra mía, directa. O sea, me están jodiendo a mí y están favoreciendo a los contrarios míos. Porque Amelia, que no es mi enemiga personal, está en el equipo comunicacional que me adversa, que es el de Luis. Luis Incorporán. Incorporán. Entonces, aquí hay una parcialización a favor de y en contra mía. O sea, del gobierno que yo apoyé, vuelve y toca la puerta de Carolina. Dice, no, ya. Ahí te, no importa lo que tú digas, Carolina. Púrqueme lo que están haciendo. Han seguido dándome. Dice Santiago. Entonces, la información que tengo es que ese señor que está ahí parece que la presión que estaba recibiendo para sancionar a Santiago no fue por el tema mediático de la sociedad, sino por una orden directa de su jefa, la ministra de Cultura. Milagros. La diva. La diva. Y cuando Carolina entonces hace el contacto para que le saquen el guante a Santiago, que él ve que vuelve y se siente agredido con el tema de, mientras a él lo sancionan por hacer la cosa mal, a los talentos de Luis ni lo van reconociendo. Que él vuelve y toca a Carolina. Entonces, Carolina dice, bueno, pero me siento burlada porque yo contacté a Milagros, a la ministra, para que me ayudara con eso, para que le bajara dos a Santiago. Y lo que hacen es que arremeten en contra. ¿Qué hace Carolina? Supuestamente entonces recurre a su músculo más alto que su papá, Hipólito Mejía. O sea, don Hipólito ya bajó la pesada porque don Hipólito no habla con Guaremá. Con Guaremá. Él va para donde Luis. Va a hablar de Hipólito. Sí, no, no. No, ni con Milagros. ¿Es para donde Luis que va? Bueno. ¿Es para donde Luis? Claro, claro. Es una curva así, pero no sé qué es lo que está pasando, Luisito. Sí. Pero la hija mía, no, allá, y este tipo, que está con los públicos, la gente de ella, y lo que hacen es igual a la edad. ¿Cuál es el problema? ¿El problema conmigo? O sea, con Hipólito. Y se dicen que los Mejías están nerviosos ahora. Sí, porque se está evidenciado. Entonces, dice, es un ataque. Si Carolina, fíjate lo que está pasando con la lluvia. Están a la defensiva los Mejías. Y Carolina pira a la presidenta. Y lo que se ve es que el presidente ya está sacando la alfombra a Carolina para que choque, para que se vaya de boca. Y ahora Carolina quiere proteger a partes de su gente. O sea, ya el ataque es estratégico. No solamente a su figura, sino a la gente que le apoyan a ella. Están atacando a Santiago y ya tienen que proteger a su gente. Cuando intentan proteger a la gente del gobierno, vuelven y le dan. Y ahí poquito se mete. Espérate que ya esto no es un plan. Hay que matar a los chiquitos. Y cogió a Banda Luis. Entonces, ya bajó el rayazo. Entonces, la información que tengo, que la cancelación del tipo, no es una decisión de milagros. Ahora, pero milagros. Lo mandó. Luis le dio la orden. Que hace la majestad y gran. Pero tú sabes que ese tipo de acciones, los funcionarios tienen que manejarse y hacerlo sutilmente, dar una justificación. Pero milagro parece que... Ah, me están... ¿Votado? No. No dio ningún tipo de aplicación. Y de una vez fue un interino ahí. Hermano, la llamó el presidente, ¿fue? Sí, pero... Cancéleme ese tipo. ¿Te va a poner a investigar? No, pero... Oye, pero cómo es. Ella iba bajando. Señor presidente. Señor presidente. Y la cancelación. Hablando escudo. No, que yo... Lo que pasa es que estaba lloviendo para arriba. Bueno, estaba lloviendo para arriba. Le dien para afuera a ese tipo. Entonces, aquí lo que trasciende es... Pero que quedó muy obvio. El poder de Santiago. Porque después del certificado de Amelia, de una vez cancelado. O sea, está muy obvio. Quizá milagrosos. No, que así. No. No, que así. Esto es política. O sea, a Santiago le dieron... O sea, estamos hablando que el tipo puso todas sus plataformas, que le había puesto para el PLDS, se cambió para el PRM. Bien, pero bien, válido. Su plataforma y sus talentos en favor del PRM. Él quiso marear. Dice, no, porque Carolina se acercó a mí muy personalmente. Y Byron la quiere. Y cotorra, barata. Pero se cambió para el PRM. Y el tipo transparentemente trabajó para la alcaldesa. La apoyó. Y apoyó al PRM. Inclusive, públicamente, un par de días antes dijo, y vamos a apoyar el boli también. Porque era del PRM, el boli ya. Aunque él no quiere saber de boli. O sea, que el tipo cumplió, le cumplió. Dicen, yo estoy en mi gobierno. Estoy apoyando al partido. Entrevisto al presidente. Apoyo a la alcaldesa. Apoyo a tal boli que es mi enemigo. Porque es del partido de gobierno. Se supone que yo estoy en mi gobierno. Yo no pido nada. Yo no soy funcionario. Yo no pido un decreto. No pido empleado. No pido nada. Que no me jodan. Déjame decir MMG. ¿Verdad? No me jodan. Déjame decir R. Rarabaina, tu madre. Sí. Tranquilo. Él dice, yo lo que quiero es que no me jodan. Y pasa una situación con el gobierno, a través de espectáculos públicos, que no trabajan. El día que se quitan la lagaña que tienen de cuatro años, es para joderme a mí. Dice Santiago. ¿Verdad? Reclamo. Supuestamente me van a sacar el guante. Y como reclamé, en lugar de sacarme el guante, se airan más y me dan más fuerte. Vuelven y me atacan. No, pero tienen que resolverme. Porque yo les resolví a ellos. Y esto es lo primero que estoy pidiendo en cuatro años. Faltan dos, tres meses, dice el gobierno. Dice Santiago. ¿Qué cuándo ahorrar a mí? Porque están en la colocación. Tú sabes que... Pero, dice él políticamente hablando, ¿verdad? Como el favor político. Entonces, le dan el segundo ramble y más. Entonces, ya que ahora no es la que acciona, la que acciona el público. ¿Por qué? Porque es un proyecto presidencial. Y ya cuando pasan situaciones así en un equipo político, eso no es deliberado. En política nada es fortuito. Y el hecho de que... Y es la primera vez que Santiago dice... ¿Cuántas veces el sujeto? Dime una entre mí del sujeto. Que haya ido, que no haya dicho tres veces eso. No, eso... Dime una. No, ninguna. Y es la primera vez que sacan un programa del aire. O sea, eso no es fortuito, hermano. Eso no es fortuito. Santiago, lo estaban atacando. ¿Lo están atacando o lo van a seguir la mira? ¿Por qué? Por temas de parcialización política. Santiago está con Carolina. Y Carolina aspira a presidente. Entonces, ya Santiago está en la ética negra de David Collado, de... De Luis Abinader. De Luis Abinader, de todo el mundo. La apuesta de Santiago está... Claro. Claro, porque Luis sabe que él no responde a él. Que Santiago responde a Carolina. Entonces, él tiene que saber eso. No, porque Luis yo lo apoyé. Usted me apoyó de verdad, pero ahora lo apoya a Carolina. No, porque son de la misma casa. Sí, son de la misma casa, pero ya están en esa habitación y yo tengo esta. La mía es esta. Esta es mi puerta. Entonces, él ahora, porque no es político... No, exacto. Él va a tener cómo... Va a tener que aprender, vamos a aprender rápido, cómo sortear eso, cómo manejarse en esa situación. Que coja un cursito ahí con la familia Corripio, para que sepa cómo es que se manejan los dueños... Con los ninchos. Los medios... Ah, los medios, tú dices, los medios. Los medios de comunicación con los políticos. No puedes apostar todo a una sola canasta. No, no. Tú dices con los Corripios. Porque los Corripios son los más... ¿Por qué? Porque... No, porque Corripios tiene... Corripios tiene... Yo te lo he explicado aquí. Y lo que se dice... Corripios tiene... Ahora mismo el Nacional... Ahora mismo el Nacional es... Opositor. Una trinchera. El listín diario se maneja. Moderador. Pero tiene una tendencia un poquito más hacia Leonel Fernández. Pero se maneja. Hoy... Oh, eso es progre. El día... Tinte oficialista. ¿Es así? Ese Corripio... Y cuando le van a reclamar a Corripios, mira... Es a los directores. Cuando le van a reclamar... Es un tipo que tiene medios, empresas... Y los directores tienen su línea editorial. ¿Quién le paga a esos directores? ¿Quién le paga a esos directores? Cuando le van a reclamar a Corripios, ¿qué dice Corripios? Mira, yo no sé qué decirte... Son incontrolables. Son incontrolables. Claro, son líneas editoriales. ¿Quién le podía bajar línea por el barradamego de Pepín? Sí. Mira, eso... Cavada, por ejemplo... ¿Pues tú me estás dando razón, entonces? Cavada... Pero eso... Me estás dando razón. Pero es lo que te estoy diciendo. Así que... Pero es lo que tiene que hacer Santiago Matías. Sí, pero... Mira, por ejemplo, hay una anécdota... Yo no te digo contigo. Cavada, por ejemplo, en su Prime, ¿no? En su noticiero Prime. Nosotros, Edwin, los compañeros de Cine Pendiente, pasábamos las cápsulas de Cine Pendiente en el programa de Cavada. Sí. Y nosotros... Salga la cuña, ¿eh? Sí, claro. Y que nos pueden seguir en Cine Pendiente. Cine Pendiente RD. Cine Pendiente RD es en nuestro canal de YouTube. Hablamos de Cine. Hablamos de Cine. Lo que realmente nos apasiona, Edwin, a mí. Entonces, en ese momento, pasábamos las cápsulas de Cine Pendiente en el programa de Cavada, que estaba en Prime Time, ¿no? Sí. Y nosotros siempre hemos sido muy críticos con el trabajo de Roberto Ángel Salcedo. Sí, nosotros somos unos de mago envidiosos todos. Y Cavada... No se puede callar. Cavada se encuentra... Silencia ese micrófono, por favor. Bien. Cavada se encuentra en un vuelo, dentro del avión, con Roberto Ángel Salcedo. Y Robertico le dice, maestro, dígale que le bajé dos a los muchachos esos del cine, conmigo. Cavada le dice, ay, esos muchachos son incontrolables. Así mismo le digo, Cavada aprendió, aprendió de papá, aprendió de papá, dijo eso. Esos muchachos son incontrolables. ¿Y qué hizo Cavada? Cavada me lo contó gozoso. Me lo contó gozoso, dije, mira. Lo importante es que ustedes están entendiendo y me están dando razón. Yo lo que digo es que Santiago va a tener que aprender cómo manejarse en ese sentido. Porque tú puedes tener tus favoritos, pero no puedes tendenciarte. Tú tienes que poner claro a las demás fuerzas, correlación de fuerzas. Y bueno, aunque yo tenga una relación particular con ella, ustedes pueden utilizar este medio. No cerrar el medio solamente para Carolina. Porque ahí no va a tener manejo. Y él tiene que saber que tiene la elíptica negra. Quizá no la negra. Vamos a ponerle la elíptica gris. Bueno, no es que es mi enemigo, pero no cuento con él porque él tiene su candidato. Finalmente, tienen que ver las autoridades y sobre todo desde el Ministerio de Cultura, ver cuál es el rol, cuál va a ser el rol de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Y también con ese proyecto de ley Mordaza, que es muy peligroso. ¿Por qué yo lo digo? En los 80, la plenipotenciaria y reinante era Doña Zayda Ginebra Viuda Lobatón, con su comisión de espectáculos públicos. La que imponía sanciones y estaba, digamos, mandando por encima de los artistas dominicanos cuando tenía su tema de doble sentido. Pero hoy día, miren cómo Santiago Matías, que es un expresario multimedia, está por encima de Joseph Baez, con todo el tema político que habló Mario. Aún así, tiene el aval. ¿Cuál es el aval? Bueno, los números que maneja, el rating que tiene. Entonces, esa relación va a tener que ser muy revisada, muy, muy, muy despacio, porque es que este tema de la regulación siempre perjudica intereses. Siempre va a ser así. Va a perjudicar intereses, pero hay que adecuarlo a estos tiempos. Y eso es lo que le pasa a la comisión, que funciona con reglamentos de los años 60 y se quedó solamente con un canon de locución. Ustedes nos recuerdan, todos los locutores que se gradúan estudiando el librito y aprendiendo del librito de la comisión, se quedaban siempre con el mismo estilo, el mismo estilo, y se quedaban encorsetados ahí. Ya es momento de cambiar. La quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Y estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo en Siembra TV, que también se retransmite para las principales cableras del Cibao, de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche.